Y encontrándose presentes los ciudadanos José Ambrosio Corona Carbarín y Jonathan Héctor Gutiérrez Reyes, se procede a la toma de protesta como diputados integrantes de esta 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Solicito a todos, a todas y todos los presentes ponerse de pie. Seguramente, ciudadanos José Ambrosio Corona Carbarín y Jonathan Héctor Gutiérrez Reyes protestan sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de esta entidad federativa. Si no lo hicieran así, que el Estado y la nación se los demanden. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Gracias. Gracias. ¡Gracias!